Bueno, esta cerveza fue medalla de oro. Esta fue medalla de oro, exactamente, y además de eso tiene la particularidad de ser del proyecto Barrica. Como te decía antes, el proyecto Barrica es un proyecto de guarda de cerveza en Barrica que lo hacemos con la particularidad de que son barricas que previamente tuvieron Malbec, las conseguimos en Mendoza después de una búsqueda bastante intensa porque no es fácil encontrar barricas con el perfil que uno quiere y que estén sanas, que estén útiles para no tener después problemas en el futuro. Y la técnica de añejar cerveza en barricas de vino no es muy utilizada porque tiene sus riesgos. El vino es una bebida que te deja una impronta muy fuerte en la barrica pero además deja una colonia de microorganismos que han estado trabajando en el proceso del vino que nosotros los utilizamos para darle el perfil a nuestra cerveza. ¿Cuántos proyectos de estos existen hoy en la Argentina? Proyectos Barrica yo conozco dos o tres nada más, pero la otra particularidad... O sea, son de un grupo muy selecto. Sí, sí, eso es algo que recién se está empezando a trabajar, pero aparte otra particularidad que tiene el nuestro es que es muy grande. Nosotros en este momento tenemos cerca de 50.000 litros de cerveza añejando en distintas barricas. Son barricas de 220 litros y tenemos en el espacio la posibilidad de duplicar este volumen o un poquito menos. Bueno, pensamos llegar a los 80.000 litros y todas estas cervezas, esa por ejemplo hace 12 meses que está en guarda. Entonces lleva todo un trabajo logístico, lleva todo un cuidado día a día del espacio y aparte de todo el lugar es hermoso porque era una antigua pista de baile. Acá en la ciudad de Santa Fe, muy conocida, era lo que era la confitería Island Bip, que para los que ya tenemos el pelo gris fue una locura. Yo soy uno, digamos de lo... Sí, sí, es más, yo todavía estoy sufriendo los resabios de esa fiesta porque ahí la conocí a mi esposa, así que... Igual la conocí en la vereda porque era cara la entrada.